Y después de tanto tiempo Sin hacer nada, sin andar Pues Valiendo cacahuate Vamos a hacer ejercicios de nuevo Ahí está el Mau ¡Saluda Mau! ¡A darle! Gracias a Dios Este loco siempre Con su disciplina Nos arrastra Y ese güey que Este güey no va a hacer ejercicios A quebrar Véanlo, véanlo ¿Qué es eso? ¡Me escucha! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ya se ve en el tiempo todo! ¡Ja ja ja! ¡Jajaja! 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 Aprende, controla, controla Regresando De nuevo Al mundo fin Ánimo, ánimo Controla, controla Encontré el patito Juan Encontré el patito Juan Mío 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 No, mío, 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 mío Mío, 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 mío ¿De quién es, papá? Tuyo Mío 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 Es mío 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 Ya iniciamos a darle Aquí con el JD Está, está aquí dándole Ulises y el trucha También Lo vamos a darle súper duro Esperamos que salgan vivos de esta Vivas Vivas, no, vivos, vivos Vivas Ay, cocha, mía Como mamá Ay, 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 ay Ay, ay, cuanto amor ¡Cuánto amor, cuánto amor! ¡Dios! Qué bonito se ven todas, señora. En familia con Chabelo. Vamos a dar una película juntos. Hemos trabajado mucho esta semana, así que... Vamos a darle. ¿Está lista acá? Muy lista. Recomienden, recomienden. Yo creo que la de Chucky 3. ¿La de Chucky 3? Encontra el patito, Juan. No tiene ganas de cantar la mujer. Voy a llegarle. Recomienden una película de risa, pero de machín risa. Queremos cagarnos de risa. Así que, por favor, recomienden una que dé mucha risa. Chequen esto, eh. Cacabatitos. Pielito. Este... ¿Qué más? Pepinito. Clamachitos. ¡Papá! Nuestra noche de películas. Eh... ¡Papá!